Convoquen a ciudadanía a participar en proyecto innovador de cobranza. Canasintra, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, INJUVE, lanzaron una convocatoria para que la ciudadanía participe y presente un proyecto para el sistema innovador de cobro y con ello optimizar el sistema de cobranza en el transporte público. Ofelia Garza Delgado, presidenta de Canasintra, dijo que esta convocatoria va dirigida a la comunidad en general para que participe. Refirió que la convocatoria cierra el 14 de octubre próximo y lo importante es darle difusión anticipadamente para que la ciudadanía que desee participar tenga información suficiente para elaborar su proyecto. Dijo que el sistema innovador de cobro tiene como propósito optimizar el sistema de cobro del transporte público y asegurar por parte de los operadores de estos vehículos el correcto manejo del dinero del pasaje. Agregó que los interesados en inscribirse para participar lo pueden hacer en las oficinas municipales del INJUVE o conseguir información comunicándose al teléfono 190-02-16, señaló la presidenta del organismo industrial que además la ciudadanía también se puede contactar en las oficinas de Canasintra o llamando al teléfono 126-6968. Recopilan 42 toneladas de residuos peligrosos. En lo que va del año, las autoridades ecológicas han recopilado casi 42 toneladas de residuos peligrosos y electrónicos en ciudades de la localidad donde se les ha solicitado el apoyo para tal efecto. Así lo explicó el director de Medio Ambiente y Cambio Climático, Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, quien indicó que el material es depositado en el centro de acopio de residuos peligrosos ubicado en el edificio de seguridad pública y el cual fue construido por el gobierno municipal. El mencionado indicó que desde el pasado mes de enero se puso en marcha esta campaña consistente en acudir a las viviendas donde se les solicita el apoyo para recoger sustancias como aceite quemado, pilas alcalinas, medicamentos caducos, químicos, pinturas, solventes, así como material electrónico como televisiones, computadoras y además aparatos que ya no tienen uso. Indicó que de hecho de momento se está en proceso de traslado del químico recolectado a una empresa debidamente certificada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.